Aquí ya es el área de los animales en el museo. Mira, aquí anda la gallina de visita con... ¿qué son estas las ovejitas? El caballo, el borrego. Ah, borrego. Las gallinas andan visitando los borregos. ¡Guau, un pony! ¡Qué bonito! ¡Hola, Iker! ¿A poco morderás? ¡Hola, bebé! ¡Hola! ¡Qué precioso eres! ¡Miren! ¡Qué bonito! Este está solo. Este es tipo establo. Bueno, es un establo más bien. Favor de no alimentar a los animales ni tocarlos. Ay, perdón. Disculpe. La emoción nos ganó. Aquí está otro. Mira. ¿Movil bote? ¿Sí? Sí. Aquí se hacen como eventos. Bailes. En esta... ¿qué será? ¿Rampa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama aquí? Plataforma. Plataforma, ajá. En esta plataforma. Se hacen bailes. Oh, ahí están haciendo los tales, mira. Ajá. Ah, ok, ok. Ajá. ¿De aquel lado? Se están haciendo los panes porque nosotros pedimos una orden de pan para desayunar con el menudo y aquí lo hacen. Vamos a seguir recorriendo. Los jacuzzis. Bañeras. Bañeras. Bañeras, no manches. Bañeras. Mira, aquí también se bañaban porque con este jalaban agua. No, ese era para dar el agua a los caballos. A los animales. Bueno, se bañaban los animales, pues. No. Tampoco. Ay, bueno. Aquí temaban agua los animales. No, pero si tenía calor, me imagino que se podía meter. ¿No? Todos los tipos de refrigeradores. Me doy, pues. Me doy. Placas de Guerrero, Michacán, Sonora, Chiapas, Zacatecas, California, Missouri. Acá hay un pozo. Aquí es venta de la ropa. Y una barrotes. Hay un piano. ¿Dónde? Ah, ok. Ya lo vi, ya lo vi. Las bicicletas. El ferrocarril. Sí. La vía del tren. Sí. Ah, la estación del tren. ¿Verdad? No, no, no. 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 Ah, ok, ok. Para qué era. Es un tipo fresadora. Ajá. Una cínger, una máquina. Para qué coser. Ajá. Ajá. Acá hay varios artículos. Está bien interesante. Todas las herramientas para el arado están de aquel lado. Lavadoras. Estufas. Una carreta. Mira. Para qué se haría esto. Dentista. No, dentista. Ajá. Sí. Una carreta. Vamos a ver la carreta. Guau, está bien bonito. Vamos a seguir disfrutando del recorrido del museo. Oye. Va. Va.